¡Venga, el lente! ¡Vamos! Yo también. ¡Venga! ¡Uga, uga, uga! ¡Saca! ¡Vamos! ¡Sácala, sácala! ¡Métela, sácala! ¡Traun, traun, traun! ¡Agua, sin traducción, chaval! ¡Madre mía, tú, eh! Esto significa que es muerte. ¡Hala, tú! Sin empujar, ¿eh? ¿Por qué tú rampas más alto que la mía? Eso de sin empujar hay que verlo, ¿eh? ¿Por qué hay que salir para esta? Ve así, campaña. ¡Hala, venga! Ya me he salido para arriba. ¡Tío, tío! ¡Hala, lo he cogido, lo he cogido, chaval! Yo casi me quedo arriba. ¡Ah! También te lo digo, porque me he chocado de frente. Eh, venga, ha pillado. ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver si me caigo! ¡Hasta luego! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Mira cómo menos hemos quedado! ¡Tío! ¡Vale, vale! ¡Eh! Me cago en la madre que lo parió, tío. ¿Por qué nacemos aquí? Hay que ir otra vez a la rampa esa. ¡Eh! No, que me caigo. Hay que ir otra vez al Wallray, sí. Vale, ahora sí. ¡No llego, tío! ¡Uh! Lo he pillado. De chorro, pero lo he pillado. Sí, sí, yo también. Vale, venga. Siguiente, siguiente. ¡Ah! ¡Qué cago de Dios! ¡Eh! No he llegado, tío. ¡Ah, chaval! Vale, vale, vale. Lo que no sabéis es una cosa, chaval. Me he pasao. Me he pasao. ¿Qué? Cuéntalo. Lo que no sabéis es una cosita muy bonita. ¿Qué? Que la segunda vez que hay que hacerlo no es necesario hacerlo, ¿sabéis? Ajá. No sé si os habéis fijado. No, porque aún no he llegado. 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 Encima me he quedado yo aquí, que no puedo salir. Bueno, yo me he ido en tejado. Me voy a la… Venga, claro, claro. Sí, compañero. ¿Dónde hay que ir, tío? ¿Por qué me sale aquí…? Vamos a ver, que bajéis para abajo encima. O ya. Hay que ir para abajo. Vale, vale, vale. A ver si cae bien, porque me voy a estampar contra… Pero tiraros, tiraros. Simplemente tiraros para abajo. Sí, sí, sí. Vamos. Se ha frenado. Se ha frenado. Y me lo ha agotado a la primera hora. Se que soy un puto desgraciado. Tío, no puedo bajar. Mira, me he quedado aquí encima. Vale, bajo. No puedo salir. Tiaros para abajo y caer bien. Ya está. Ya, pero he caído mal. Hola, yo también he caído mal. He explotado brutalmente. Estratus se ha suicidado, me pone aquí. Vale, hay que tirar por la pequeñita. Claro. Sí, sí, pequeñita Dandini, ¿sabes? Me cago en su prima. Le caigo encima, le caigo encima. Uy. Vale. Vale, ahora sí. Que te caigo encima. Hala, tío, he caído en el puente. Espérate, que me he metido en… Madre mía, en el peor sitio donde me puedo meter, me he metido. Eh… Vamos, rampa. A ver. Me agira un poquito. Wow, wow, wow. Para, 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 para. Madre mía, tú. Madre mía, madre mía, madre mía. Voy a salir por aquí, a ver qué pasa. Pues nada, voy a reiniciar el punto, porque veo que no hay manera de salir. ¿Te has quedado ahí atoradillo o qué? Hala, he hecho algo arriba. Tío, me metí en el peor sitio donde me podía meter. A ver… Tío, esto es un poco troll, ¿no? Estos chinos, cada día que hacen unas carreras… Tienes que hacen una carrera, la lían, parda. Hacen carreras radísimas, eh. No va. Uh, me voy chocando con todo, eh. Eh, eh, eh. Venga, venga, venga. Allá, que te va. Vamos, te tengo, Stratus. Eh, no, toma. No hemos pasado, tío. Venga, me empuja, guarro. Hombre. Claro, compañeros, que a lo mejor… A lo mejor que os cansáis algún día. ¿Soy mongolito o qué? Eh, tío. Me llaman la velocidad pura y dura. Joder, sí, mía. Hostia, me he caído. No puede ser, tío. Pero ¿quién va primero? El parro. Esto lo dudas, chaval. Vamos, Stratus, ¿qué haces ahí? Pues porque hay que dar la vuelta por ahí, luego. Ah. Venga ya, tronco. Vale, vale. He pillado el ritmo. Has pillado el ritmo, eh. Ya te tengo ahí. Mira, se acerca, se acerca, eh. Ya hay que me salgo, tío. Eso me ha pasado exactamente a mí, chaval. Me he caído para abajo. A ver, vamos a ver. Yo, como siempre, empezando pues a mi rollo… Claro, claro, tú es que… Te gusta… Es verdad. Me gusta conducir. Joder, tío, me he salido. Pero si eras por el otro lado. Me voy al agua. Me voy al agua. Me ha salido una curva, tío. Vale, venga. Y aquí te vas a ir al agua, venga. Aquí vas a perder tiempo porque te vas a ir al agua como si lo hubiera. Si están a tomar por saco de aquí, tío. Vale, vale. Vamos a ir al agua. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Es que es una rayada… Eh, me he pasado, me he pasado. Madre mía, tío. Al agua, al agua, míralo. Shhh, ya veis. Ahí ya no te va. Vale, vale por aquí. Sabía que te ibas a ir al agua como un champion, eh. Y ahora no llego. Es flipante, macho. Ya hay que pillar… Escucha, hay que saltar mucho en la rampita esa pequeña. Eh… Hay que saltar un poquillo. Vale, ahora. Vamos. Me voy al agua, peor. Me has pillado el bunt, ¿no? He salvado el coche. No, no lo he salvado. Joder, tío. ¡Hala, chaval! ¿Pero eso qué es? Eh, pero me lo has pillado. Me ha contado. Yo, en serio. A mí también. Hala, pues de puta madre. Vámonos. Joder, chaval. Toda la piedra aquí. Aún podemos pillar a Rubenio, que se acaba de comer una piedra. Sí, tío. Hola, Rubenio. Hola, Rubenio. Y los pedros, los… No puede ser, Rubenio. Hola, guata, guata. Eh. Eh. Vamos. ¿Qué pasa, tío? Pero qué suerte. No. Sí, sí he pasado, sí. Mira, tío. ¡Una! Vamos ya, que caen judías. ¿Dónde está el Abel? ¿Dónde está el Abel? Ahora voy a por él. ¡Vamoooos! Es el puto Fargan. Es el señor, el Fargan. Es el señor, el Fargan. Estaba intratable en esta carrera. No. No. No.